Hola amigos, soy Manuel Cortés y aquí estamos esta noche por la causa para apoyar a Juana que lo necesita de todo corazón. Ya saben el problema que tiene, que la van a desahuciar de su casa y nada, si de algo sirve que esta noche esté aquí, aquí estoy de corazón. Y nada, apoyarla y mucho amor, mucho cariño. Quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, 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 quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Gracias, muchas gracias. Para levantarla pronto, pronto, para olvidarme todo, todo, para quedarme solo, solo y vivo. Para levantarla pronto, pronto, para olvidarte, para quedarte solo, solo y vivo. Quiero ser, 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 quiero ser. Toda mi pena y alegría, por ti daría, mi vida, te lo digo cantando. Yo te lo vivo bailando, yo te lo vivo cantando Ay, tómame la vida, lléname de besos tuyos hasta que este amor me muera Gracias y buenas noches, a disfrutar del espectáculo, gracias